Ven amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad ¡Y llegó la Navidad! Llega un tiempo muy feliz, un tiempo para gozar Pa' celebrar con mi gente, son las fiestas de Navidad Pa' celebrar con mi gente, son las fiestas para gozar Tiempo de alegría y paz, y de mucha devoción Hacer todos la novena, con maracas y con tambor Hacer todos la novena, porque el niño Jesús llegó Cerremos la cuadra muchachos, cadenetas hay que poner Y en las casas alumbrados, y a esperar que el sancocho esté A los niños dar regalos, y la ropa para estrenar Reúnan ya a la familia, porque es tiempo de celebrar ¡Venga! Ven amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad Ven amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad Y en las tres gracias, ¡Feliz Navidad! De euforia, alegría y paz, y de mucha devoción Hacer todos la novena, con maracas y con tambor Hacer todos la novena, porque el niño Jesús llegó Cerremos la cuadra muchachos, cadenetas hay que poner En las casas alumbrados, y a esperar que el sancocho esté A los niños dar regalos, y la ropa para estrenar Reúnan ya a la familia, porque es tiempo de celebrar ¡Venga amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar! Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad Ven amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad Voz de León Grisales, bózanos Unas felices fiestas les desea El combo rico de las estrellas Simplemente únicos Navidad, Navidad, tiempo para gozar Es el tiempo de olvidar las penas, tiempo de celebrar Navidad, Navidad, tiempo para gozar Tiempo para la familia, es el tiempo para amar Y es, Navidad, tiempo para gozar Tiempo de olvidar lo malo y echarlo al pasado ¡Venga amigo hasta mi casa, yo te invitaré a bailar! Celebremos todos juntos, las fiestas de Navidad Y a mi gente de las tres gracias, una feliz notar ¡Ripo!